Hoy en Georgia Internacional, haciendo historia, Clarizoto en vivo, indetenible. Pero nunca te arrepientas de sentarlo allá en tu mesa, porque yo no quiero verlo, porque yo no quiero verlo, nunca más aquí en mi puerta. Por eso quédate, y quédate con él, quédate, y quédate con él, quédate, que te agradezca el favor. Por eso quédate, y quédate con él, quédate, y quédate con él, quédate, que te agradezca el favor. En vivo. Y ahora gracias a tu ayuda, hoy me siento liberada, y es que ya hace largo tiempo, y es que ya hace largo tiempo, que por él no siento nada. Por eso quédate, y quédate con él, quédate, y quédate con él, quédate, que te agradezca el favor. Por eso quédate, y quédate, y quédate con él, quédate, y quédate con él, quédate, que te agradezca el favor. En vivo. Ahí la tienes. En Georgia Internacional. La Dura. Indecenible. Y quédate con él. La dura, la linda, sota, con los dulces, hoy es purón, el más duro, con clase junto con el de ti. ¡Inteche libre! Por eso quédate y quédate con el que date, te agradezco al favor. Por eso quédate y quédate con el que date, te agradezco al favor. ¡Isoberrable! ¡En la tierra! ¡En vivo! Me voy a dejar, con él yo me voy a quedar, no lo voy a soltar, ese papito me lo da. Porque yo soy la que le gusta en la cama, la que lo muerde le da su amargada, la que lo muerde por su casa amargada, el tipo está bien aficionado. Anoche me llegó a la que le daña, lleno de besado y la paga, me dijo que el todo me lo paga, yo soy su chula de verdad. Y mi hombre es tan chulo, que siempre me lo paga, yo soy su chulo, que siempre me paga, todo lo que yo quiero. ¡En vivo! 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 ¡Ahí la tierra! ¡Insuperable! ¡Epa! ¡Muepa! ¡Ese! ¡La tura! ¡Aplante! ¡Soppa! ¡No la dulce! ¡Ay no! ¡En vivo! ¡Increíble! ¡Muele! ¡Ve! Anoche me acabé, al lado de mi hombre Y lo hice sentir, que se lo hacía en la cama Y hoy amaneció, comprando rentos Apartamentos por así, y dólares en el pantalón Que hombre tan chulo, es el que yo tengo Que siempre me paga, lo que yo me bebo Que hombre tan chulo, es el que yo tengo Que siempre me paga, todo lo que yo quiero El tipo me da, todo lo que yo quiera Y no con eso, pa' comprarme un coche nuevo El tipo me da, todo lo que yo quiera Y no con eso, pa' comprarme un apartamento Que hombre tan chulo, es el que yo tengo Que siempre me paga, lo que yo me bebo Que hombre tan chulo, es el que yo tengo Que siempre me paga, todo lo que yo quiero El, como un amigo tan chulo Y no con eso, la marido tan chulo, es el que yo tengo Yacuá, Pilari, Sopo, no lo doce, ay no, insuperable Yacuá, Pilari, Sopo, en vivo, en el voz internacional Insuperable He contratado a un amante que llegue a las noches cuando te desván Que satisfacen tus penas y reciben mis problemas de ansiedad El riesgo es tuya en los daños que tú me has tratado con tu soledad Y besa mi cuerpo haciendo el amor a través del aviso de que tú llegarás No es un licenciado tampoco ingeniero, estudiante de término en la universidad Pero con maestría me hace el amor cuando tú no estás He contratado a un amante en mis dulces de angustias y de soledad Él se bebe tu vino y también yo le pago la universidad No es apuesto, no es galante, es solo un contrato que quiere ser edad Un comentario, o saludarme cuando contigo voy Yacuá, Pilari, Sopo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo Yacuá, Pilari, Sopo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo No es licenciado tampoco ingeniero Estudiante de término en vivo, 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 en vivo Pero con maestría me hace el amor cuando tú no estás Es como he tratado a un amante en mis dulces de angustias y de soledad Él se bebe tu vino y también yo le pago la universidad No es apuesto, no es galante, es solo un contrato que quiere ser edad Quieres que le dame un comentario O saludarme cuando contigo voy Saludarte siempre, tienes obligación Hacer lo prohibido cuando tú le estás Pero un día, este contrato Se terminará ¡Yeah! ¡Gimén! ¡Gimén! ¡Indeterible! ¡Ahí la tienes! ¡En el barco internacional! ¡Gimén! ¡Sépeyá! ¡Sépeyá! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, le quitério! ¡Ey, frío! ¡Pero cuánto swing!